Estamos con el rector de la Universidad, Juan Agustín Maza de Lendiranda, bienvenido y además con la licenciada de Nebología, Ana Pueyes, que nos acompañan para darnos una gran noticia que tiene que ver con un vino, seguramente riquísimo, de la Universidad Maza. Bienvenido. Gracias por ver el tal, un placer recibirlos. Gracias, Clarita. Un vino que ha sido premiado. Sí, la verdad que sí, sacó doble medalla de oro en el concurso internacional, VINUS 2022, y aparte también salió como campeón vino joven del 2022. Espectacular. Sí, sí. Lo lindo de este concurso es que de 16 países se recibieron muestras, más de 500 muestras, y bueno, nosotros participamos y obtuvimos un puntaje de 96 puntos. Bárbaro. ¿Y quiénes han elaborado? Bueno, yo soy la coordinadora de la bodega. Perfecto. Y desde el momento que ingresan los chicos a la carrera de Nebología, vienen conmigo a la bodega. Perfecto. Y ahí vamos a cosechar y ahí empezamos todo el proceso de elaboración. Espectacular que la universidad. Que ya tengas su propia bodega, ¿no? Su propia bodega, ¿no? Exactamente, es un gran logro. Realmente hay que remarcar que estamos en la semana de la enología sustentable. Y bueno, el broche de oro es justamente haber recibido estos premios tan importantes y sobre todo por la participación de nuestros estudiantes directamente acompañados por la licenciada Ana Pueyes. Estamos realmente muy orgullosos, muy orgullosos porque los estudiantes participaron desde la cosecha hasta la elección de la etiqueta de la botella. Sí, es muy bonita la etiqueta. Sí, es muy bonita la etiqueta. Súper involucrado. Exactamente. Es todo un proceso, ¿no? Una construcción hecha por nuestros estudiantes. No, y además es distinto recibirte de enólogos, salir a encarar tu carrera profesional y haber participado en un proyecto tan importante. Imagina, no solo a nivel currículum, sino a nivel experiencia, ¿no? Y aparte imagínate, tenés 18 años y ya elaboraste un vino con ese premio, con ese puntaje. Felices los chicos, me imagino. Sí, están realmente felices. Yo lo definía la otra vez cuando me hacían una nota, que la verdad que es una felicidad absoluta porque es mucho el compromiso, mucho el trabajo, es muy de a poco todo el tiempo. Y, bueno, es una felicidad absoluta no solo por mí, por la universidad que nos apoya siempre y por los alumnos que se involucran y también tienen ese sentido de pertenencia con la BODEA. ¿Cuánto tiempo demora este proceso, Ana, de elaboración, embotellado y demás? Bueno, la elaboración la empezamos en marzo. Fuimos a cosechar al Valle de Uco. Durante todo el proceso de fermentación habrá durado 20 días y el vino hoy por hoy todavía está en uno de los tanques nuevos que tuvimos la compra este año. De un tanque de acero inoxidable y la idea es fraccionarlo ahora para fin de año. El vino todavía está en tanque porque necesita todavía un poquito de evolución y madurez de algunos compuestos, pero porque es un vino joven. Salió campeón como vino joven. Entonces la idea que yo tuve desde el principio es que sea un vino fácil de beber, que sea con características sin paso por roble. Entonces que se exprese bien el varietal Malbec de la tipicidad del Valle de Uco. Entonces todo un año. Básicamente. ¿Cuándo lo vamos a poder probar? Ustedes les podemos mandar unas botellitas para ustedes. Fin de año rectángulo. Fin de año ya lo tenemos ya con el chileo a través de la fundación. La verdad que estamos muy contentos. Es un día de felicidad. Ya se hizo la presentación oficial en la municipalidad de la ciudad de Mendoza. Así que tuvimos también el acompañamiento de todos los medios y realmente ha sido un lanzamiento muy exitoso. Así que estamos muy contentos. Un día de gran felicidad para la institución. Sin duda. Imagino que es un proceso también de madurez para los chicos. Porque además del aprendizaje y la práctica a la hora de elaborarlo en un año aproximadamente, también vos acompañándolos como docentes debes haber visto esa evolución en ellos, esa madurez. No, y aparte no solo esa madurez, sino que ellos van afianzando su elección en una carrera profesional que después va a ser su futuro. Entonces ellos empiezan en la bodeguita, nosotros le decimos la bodeguita. Empiezan en la bodeguita y por más de que sean capacidades pequeñas, ellos ya ven todo un proceso que lo van a ver después en un futuro. Y no solo que en la época de vendimia es cuando más estamos ahí, sino todo el tiempo ellos van yendo a probar, a hacer análisis en los laboratorios de la universidad. Están todo el tiempo en el contacto con este tema de que se termine cuando se fracciona y se vende la botella. Y sí, se comprometen mucho los chicos. Y no solo los de primero o de segundo, que es lo que yo tengo también como cátedra, sino hay chicos exalumnos que son enólogos de bodegas de primer nivel de Mendoza que te llaman y te dicen que necesita la bodeguita, por ejemplo. Entonces siguen estando permanentes, pero siguen permanentes. ¿Dónde está la bodeguita puntualmente? En el estacionamiento de atrás. Ay, porque no la he visto. Sí, ahí he perdido. Está como en mi escondida, pero cuando la gente la conoce y siempre está abierta, porque estoy todo el día ahí, pero siempre pasan y están ahí. Nos las han arreglado a principio de año, se hizo un cambio radical de la bodeguita, se hicieron los pisos con epoxi, se pintó todo, se compró nuevas capacidades, dos huevos de epoxi, se compró un tanque de acero inoxidable, se arregló la despalilladora, o sea, hay un apoyo muy importante detrás, así que agradezco al rectorado. A fin de año entonces nos comprometemos que llegue la botecita y hacemos la degustación en vivo. Por supuesto, acá estoy. Que venga la profe, que vengan algunos de los alumnos a cantarnos un poquito también, lo podemos maridar con algún plato de la Vito. Yo te armé el brin de fin de año. Yo ya te armé el brin. El maridaje es muy importante. Sí, claro, sí, sí, todo se acompaña con el maridaje y con el momento que uno vaya a compartir con ese vino. Yo siempre destaco como profesional y como profesora de que seamos fáciles a la hora de comunicar un vino, que no nos pongamos exigentes los hacedores en decir cosas complicadas, que el consumidor como que se maree el momento de tomar un vino. Que sea más fácil, como era cuando tenemos toda la historia de la viticultura en Mendoza. ¿Qué opina la profe del vino en lata? No, no, yo mientras sea un vino con toda la calidad que el consumidor necesita, me parece fantástico. Bueno, para acercarle a un público más joven. Por supuesto, hay que atraer al consumidor y siempre destacamos como universidad el consumo moderado, por supuesto. Y eso siempre lo decimos en el aula porque ellos van a ser hacedores, pero hoy por hoy son jóvenes que tienen que saber y tienen que dar el ejemplo en el consumo moderado de alcohol. Pero mientras se tome vino, yo cuando era chica traían las damas juanas o tomábamos con un poco de soda y está perfecto. El mejor vino es el que a vos te gusta. Exactamente, con quien lo quieras tomar o la más o menos cuando quieras y está perfecto. Es importante destacar que, bueno, la participación también del área de comunicación, que está muy relacionada con ustedes, ustedes la conocen mejor que nadie, en la realización de la etiqueta, ¿no? La etiqueta también tiene todo un procesamiento y una elección que realizaron ustedes, que creo que no es un tema menor. Sí, por supuesto. Estuvo bueno. Estuvo bueno. Una pregunta, se construye. Yo creo que el sentido de pertenencia se construye dándole espacio, dándole lugar justamente a los estudiantes para que puedan realizar y acercar, digamos, la práctica a las competencias de la carrera. Y este es el mejor ejemplo, yo creo que este es el mejor ejemplo de acercar lo que van a hacer con lo que están estudiando. Yo creo que eso es fundamental. Y se da mucho con las carreras de salud, ¿no es cierto?, que tenemos varias, en donde justamente la gran cantidad de laboratorios que tenemos permiten la realización de prácticas que justamente cumplen con esos objetivos del plan de gestión, ¿no?, de la institución. Bueno, también el sentido de pertenencia, aparte de lo que dice Daniel, que tiene toda la razón, es entrar a la universidad y ya saber que tenés que tener esas prácticas de ir a cosechar. Fuimos todo un día a cosechar con muchísimo calor y todos los chicos felices, porque algunos no tenían ni idea de lo que era una viña, lo que era la uva, y entonces ahí empiezan con ese sentido de pertenencia. Ahí empieza a valorar lo que es la elaboración de un vino que es desde la viña. Entonces, también creo que, como él dice, de los laboratorios, la bodeguita, esas prácticas te unen un montón. Espectacular. Felicidades. Gracias. Muchísimas gracias. Un beso enorme a todos los chicos y chicas que estuvieron trabajando detrás de este gran proyecto, que es este vino de la Universidad Massa, que ha sido premiado con medalla de oro. Espectacular.